¡Ay, oh! ¡Ay, puta! ¡Oh, no quiere casa! ¡En Valladolid! ¡Cuando sale el sol! ¡En Valladolid! Nada compara ese canto Como tu mirada Divino mi amor Siempre en tus besos yo siento Cubriendo de mí Cubriendo de mí Y todo lo que yo pienso Es pensar en ti Es pensar en ti Si pudiera volver al pasado En confidencia Me disfrutaría En tu beso como En lo recanto Y en confidencia Me pediría Besarme todos los días Arran a la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides ¡No me olvides vida mía! Y más allá de la muerte No me olvides ¡Vida mía! ¡Ay, vine! ¡Prepárate, mi amor! ¡Que vaya a ir con toda! ¡Hay un quinto malo! ¡ whistles! ¡Hay quinta malo! ¡No hay quinta malo! ¡Ja, pues venimos! ¡Papi're a melee ударos! ¡Papi'ret! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.